No me gustan tus juegos, ni tu escenario No me agrada ver que fui, solo un tonto te creí Oh, yo, tu crimen perfecto, si sonrías me entiendo Dijiste que fui yo, la de la arma y disparo Soy fuerte y más inteligente de lo que antes fui Desde la muerte me levanto, te puedo decir Que tengo tu nombre en mi lista, rojo lo escribí Y lo miré, una y otra vez, oh Tú, lo que me hiciste hacer, lo que me hiciste hacer Tan solo mira y ve lo que me hiciste hacer Uh, lo que me hiciste hacer, lo que me hiciste hacer Tan solo mira y ve lo que me hiciste hacer Quiero las llaves de tu reino que a mí pertenecer No recuerdas que te di un lugar donde dormir El mundo sigue un día más y otro drama, drama Porque al final, al final solo se trata del karma Porque aprendimos también nuestra lección Ahora esperamos por tu merecido Soy fuerte y más inteligente de lo que antes fui Desde la muerte me levanto, te puedo decir Que tengo tu nombre en mi lista, rojo lo escribí Y lo miré, una y otra vez, oh Uh, lo que me hiciste hacer, lo que me hiciste hacer Tan solo mira y ve lo que me hiciste hacer Uh, lo que me hiciste hacer, lo que me hiciste hacer Tan solo mira y ve lo que me hiciste hacer No confío en nadie, nadie confía en mí De tus mal sueños, soy la principal actriz No confío en nadie, nadie confía en mí De tus mal sueños, soy la principal actriz No confío en nadie, nadie confía en mí Y no te culpo, nunca decía yo fui No confío en nadie, nadie confía en mí Y no te culpo, nunca decía yo fui Lo siento, los antiguos Kevin y Carlos no pueden contestar ahora ¿Por qué? Oh, es que los maté Uh, lo que me hiciste hacer, lo que me hiciste hacer Tan solo mira y ve lo que me hiciste hacer Uh, lo que me hiciste hacer, lo que me hiciste hacer Tan solo mira y ve lo que me hiciste hacer Uh, lo que me hiciste hacer, lo que me hiciste hacer Tan solo mira y ve lo que me hiciste hacer Uh, lo que me hiciste hacer, lo que me hiciste hacer Tan solo mira y ve lo que me hiciste hacer ¡Tú!